Hay muchos, muchos temas todavía, hay muchas opiniones, hay que dejar la víbora chillando, ya llegaron los maestros Jairo Calixto Albarrán, ¿cómo te va? Muy buenas tardes Jairo, qué bueno que ya nos acompa... ¿qué pasó? Mi chicle, perdón, se me fue mi ayudante, espérame tantito, te voy a pegar acá abajo, espérame, ya, ya. Perdón, maldita sea, es que lo de eso, chicle se pega. Mientras sea chicle y no sea... Después te cuento. Déjame saludar, déjame saludar al doctor en políticas públicas, al querido Víctor Aramburu, que también ya está listo para hablar sin censura. Buenas tardes Víctor. No te escucho, a ver, no te escuchamos. Bueno, lo repito, pues qué gusto estar nuevamente aquí con los tres, ya tenía rato que no coincidíamos, pero bueno, pues se va a poner, se va a poner divertido. Hubieras pegado el chicle ahí en la cámara. ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! Déjame saludar. Déjame saludar al escritor y periodista Kurt Harbert, a quien también saludamos con mucho gusto. Querido Kurt, desde acá hasta Oaxaca, te mando un abrazo. ¿Cómo estás, Kurt? Aquí estamos desde el verde en Tequera, listo para pegar mi chicle también. Oigan, ¿cómo ven que esto sí es asqueroso? A ver, don David, se saca el chicle y se lo da su asistente. La cara del asistente me llamó la atención. La verdad, el asistente sí nos representa, pues claro que qué asquito, perdón. ¿Recordó la de alguien, el octavo pasajero, cuando empieza a echar sus babas hacia abajo? Es un milagro que no le eche un agujero aquí en la mano a la muchacha, pobrecita. A ver, ustedes dicen por dónde le entramos. Yo, además de esto denigrante que acabamos de ver, de Xochitl Galvez, me llama mucho la atención que a ella los encapuchados no la hayan buscado en Chiapas, como a Claudia Sheinbaum. ¿O será que los encapuchados también ya saben quién va a ser presidenta, mi querido Jairo? No, a veces los encapuchados, fíjate que fue muy chistoso porque me llamó la atención que la gente rebelde se encapuche porque trae un micrófono de latinos y dice, no, me vas a desprestigiar. No, mejor, mejor me tapo la cara. Entonces, se taparon la cara. Pero sí, digamos, se ve muy burro todo, todo. Muy extraño. A mí me encantó la manera, de veras, muy, muy firme en la que estuvo Claudia. Sobre todo porque ya traen esta sonrisita como irónica, que la usó y muy bien en el debate, mientras Xochitl les ponía para echar bajos de pistola. Bueno, pues ella tiene una sonrisita irónica, muy ácida, que representa perfectamente su estado de ánimo y su visión de lo que está ocurriendo en ese momento. Todo lo que está ocurriendo era un montaje bastante burdón, muy mal hecho, al estilo de los montajes de latinos, donde todo le sale chueco, no, no hace, tiene un montón de dinero, pero no, no, no tienen un buen productor, alguien, siguen inspirándose en Graciela Productions, entonces, pues ya está muy rebasado. Entonces, por eso le quedan estos, estos clases de mensajes, donde parece que lo, que lo que uniforma esta clase de, de intentonas, pues es el, es la capucha. La capucha es lo que, lo que representa. De hecho, yo pienso que tras la capucha, allá abajo estaba, este, estaba la doctora Denise Dresser, estaba el, el, el güero Castañeda, que ya sabes que, que hoy anda diciendo, no, si hay que pegarle fuerte, no seas, tienes que, no tienes que tener piedad de Claudia, le dice, le dice a Xochitl Galvez. Entonces, bueno, sí, es una, una cosa muy pantanosa y bastante, bastante chava que, que no tuvo el efecto que estaban esperando, lo que decía Paco hace un rato, no tuvo el efecto, se les cayó, porque ya tiros también mal hechos, parece que, parece un videojón de los hermanos Almada. Oigan, el que parece un meme, pero de carne y hueso, es Héctor Aguilar Camín, que al intentar explicar su visión intelectual de la contienda por la presidencia, se tropieza con su cola, cae, se encuentra el chicle y se lo mete en la boca. Y no estoy exagerando, escuche. Yo simpatizo con Xochitl Galvez, pero si Xochitl Galvez tuviera el programa de Claudia Sheinbaum y Claudia Sheinbaum tuviera el de Xochitl Galvez, yo votaría por Claudia Sheinbaum. Héctor. A ver, Víctor, es que él como dice una cosa, dice otra. Básicamente es que Xochitl, por mis intereses, y por eso la apoyo, porque si Claudia respetara mis intereses, pues votaría por Claudia. No, pues habráse visto, ni quién se lo imaginara que estaba por Xochitl Héctor Aguilar Camín, otra vez, este, si no, definitivamente una gran revelación, nadie, nadie, o sea, ni por aquí me pasaba que Héctor Aguilar Camín, que Jorge Castañeda, que Leo Zuckerman, vamos, y todos estos personajes que salen en Televisa apoyan a Xochitl, ¿no? O sea, es como pensar que también Latinus, con la amplia escuela que ya mencionó Jairo, de montajes, ¿no?, de García Luna, que pues ya llevan bastantes años, pues a nadie se le hubiera ocurrido, o sea, que efectivamente eso fue un montaje, ¿no? O sea, es una revelación. Y pues sí, efectivamente, bueno, pues hay que reconocer que Héctor Aguilar Camín, al igual que Jorge Castañeda y todos estos personajes, pues son congruentes, porque efectivamente si Claudia Sheinbaum tuviera el programa de gobierno de Xochitl Galvez, pues él votaría por ella, ¿no? Y eso que implica, pues regresarle el chayote a Nexus, que se dejaron de comprar bastantes revistas durante toda la, lo que va a la administración del presidente López Obrador, regresarle el chayote a Televisa, que sigue recibiendo recursos públicos, pero pues ya son una cuarta parte de lo que recibían en las administraciones, por ejemplo, de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto. Vamos a volver a la condonación fiscal, ¿no? Y ahí también a la evasión fiscal, pues de los que en realidad son los patrones de estos personajes. Vamos a los programas focalizados, a medrar justamente mediante intermediarios, a tener el cacicazgo, por una parte, pues de la cultura, que le ejercían básicamente entre Enrique Krause y Oligar Camín, tener, vamos, muchos cotos de poder también en los puestos académicos, influencias sobre las universidades, que desgraciadamente eso todavía se mantiene abusando de la autonomía, justamente también tener control sobre los llamados órganos autónomos, que en realidad no son autónomos, pero pues del pueblo, pero no así de los intereses de estos personajes. Entonces, pues sí, es una gran revelación y es un gran acto de congruencia que nos diga Héctor Aguilar Camín lo que es obvio y lo que vemos a todas luces y lo que ya sabíamos, además. ¿Compartirán la opinión de Yo por Xochitl, Denise Dresser, Loret de Mola, Lorenzo Córdoba? ¿Quién más aparece en esas mesas? Digo, duda genuina, nótese mi sarcasmo. Mi querido Kurt Harvard, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido durísimo con el Departamento de Estado de Estados Unidos. ¿Qué tiene que meterse Estados Unidos en las diferencias que tenemos en México con el poder judicial y los señalamientos son durísimos de un presidente de México, de los Estados Unidos mexicanos, que con la autoridad moral, con mucha dignidad, defiende la soberanía, sea quien sea, mi querido Kurt Harvard? Pues tengo algo aquí como un aparato visual para ayudar a ilustrar mi punto. Parafraseando a nuestra querida Ina Afinogénova, cuando se refería a la carta que recibieron de la INE, esto es lo que México y cualquier otro país de América Latina debería hacer con los reportes de derechos humanos del Departamento de Estado. Lo recomiendo ampliamente, Vicente. Hay que tener muy claro que estos disque reportes del gobierno de Estados Unidos es parte del poder suave de Estados Unidos, es parte del poder imperial, es guerra de otra manera. Su objetivo ahí es de usar los derechos humanos como otro tipo de arma. Y así, pues, osarse a calificar a los países, sobre todo que no esté exactamente alineados con sus intereses. Pues lo hacen con China, lo hacen con cualquier país del mundo, encuentran algo. Y México, pues, obviamente que está buscando su camino de soberanía en estos cinco años, cinco años y medio, pues no va a estar exento de eso. Es muy claro en eso, ¿no? Y además, es decir, no nos hagamos. Justo en el momento en que Estados Unidos está armando y financiando un genocidio en Israel que ha matado más de 30 mil personas, mayormente mujeres y niños, los demás se están muriendo por inanición, ¿no? Directamente, ¿no? Es decir, el hecho de que Estados Unidos se atreve a hablar de derechos humanos de cualquier tipo es una ofrenda a la palabra, es una ofrenda a la raza humana, Vicente, ¿no? Justo en este momento en Estados Unidos, y creo que vamos a tocar este punto tal vez más adelante, ¿no? Los estudiantes de las universidades están haciendo campamientos en los campos, ¿no? ¿Y qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Están arrestando a esos estudiantes, Vicente. Están arrestando a ellos. Les están diciendo que no van a poder graduarse. Les están diciendo que ya no pueden volver a entrar en el campus, ¿no? Y eso no es poca cosa en Estados Unidos porque por ser un sistema privado, privatizado, muchos de estos estudiantes ya tienen, pues, hasta cientos de miles de dólares en préstamos estudiantiles que van a tener que pagar y ahora salir con eso sin siquiera un título por haber atrevido a cuestionar la política genocida de Estados Unidos en Gaza, ¿no? Y ahora, en medio de todo esto, sacan un reporte acerca de los derechos humanos en México, inventan cualquier mentira, ¿no? Que el gobierno de AMLO ha sacado 20.000 mensajes en contra de Norma Piña, por favor. Es decir, esa es toda la red de ONGs aquí, generadores de mentiras, ¿no? Con bastantes grandes y bonitos salarios para ir alimentando este reporte del Departamento de Estado, ¿no? Esto de los mensajes de narco presidente, pues, curiosamente, no entró en ese reporte, ¿no? Este, las falsedades que ampliamente reportamos sobre ProPublica, New York Times, toda la red de bots, granjetros, eso no entra en el reporte, ¿no? Eso no entra ahí, ¿no? Pues, este, es... Ya hemos rebasado lo absurdo, ¿no? Es decir, lo de lo absurdo fue un movimiento, pues, literario ya, pues, hace una generación, ¿no? La literatura es lo absurdo. Ya estamos muy en lo post-absurdo. Que Estados Unidos pueda apoyar un genocidio, estar arrestando, no solamente estudiantes, sino también a profesores que, pues, forman cadenas humanas para proteger a esos estudiantes, arrestarlos, despojarlos de la posibilidad de graduarse. Ay, pero Norma Piña. Ay, pero Norma Piña. Por favor, Vicente. Así andan, así andan, mi querido Kurt Harbert. A ver, Jairo Calixto, es que hay tantos temas. Hablando de Norma Piña, creo que te ha dado mucho material para tu parodia en Canal 11, en Operación Mamut. A veces se convierten en caricatura de ellos mismos, ¿no? Con lo que está ocurriendo y estos enfrentamientos, estos jaloneos. En fin, muchos personajes para pitorrearse de ellos, Jairo. No, muchos, muchos. De hecho, por ejemplo, mi prima Norma Piñal, bueno, pues, tiene una gran posibilidad para la caricaturización y a mí me encanta, me divierte mucho. Pero luego ya no sé las diferencias entre unas y otras, entre unos y otros. Por ejemplo, a ver, ¿cuántas las 10 diferencias entre Norma Piña y La Rabadán? Entre La Rabadán y Kinky Telles. Entre Kinky Telles y Denise Dresser. Y ahora, este, entre Laura Zapata y Susana Zabaleta. O sea, ya, como que las encuentran del mismo nivel y buscan echarlas hacia adelante, pues, para también llamar a la tentación del tema de género. Ya tiene nuevo apodo Susana Zabaleta, ¿no? La decepcionada Susana. No, pero espérate que eso no lo olvido porque recuerdo perfecto cuando, creo que había llevado 15 días o un mes, López Obrador en el poder, cuando estaba Susana Zabaleta, no, ya no vi ningún cambio, no, no, ya me decepcionó. Entonces, sí, o sea, se aguantó mil años, ¿no? Del, 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 del Prián, ¿no? De, eh, y, y Calladita también, ¿no? Y ahora, de repente, y salió en ese momento, no, ya me decepcionó. Y ahora, por si fuera poco, digo, por lo más la primera vez lo hizo ella solita, ¿no? Ya lo dijo. Está muy bien, que tiene derecho, por supuesto, a no estar de acuerdo perfectamente. Pero luego, hacerlo ahora, frente a las cámaras y micrófonos de, de atípica al TV, teniendo como entrevistador a, al señor, este, a la Raki, y con eso sí ya de plano, es, es ya no tener este amor propio, es ya carecer de cualquiera, de cualquier, este, situación, pues algo de, tantita vergüenza propia, algo, ¿no? Y salir a decir estas cosas. Pero yo creo que son los personajes que se van, eh, se van, se van incorporando, nada más, tardíamente, torpemente, a una campaña que se está decayendo, ya dice, no, es que hay una esperanza. ¿Y qué, y cómo se llama la esperanza? Se llama Xochitl Galvez. Entonces, nadie, este capítulo de la rosa de Guadalupe no la había visto. Entonces, una cosa, de veras, absolutamente, este, tardía, torpe, y además, se pone un quemón con la comunidad artística, se pone un quemón con, con los espectadores, con los que vean sus telenovelas, la muy poca gente que escuchaba sus discos, y la muy poca gente que además empezaron a recordar cosas horribles, de veras, de su vida privada, una vez que dijo estas cosas. No, que su vida, pues, es muy suya, y ya, no, ya, mucho, cada, ahí sí, cada quien. Pero se pone en un lugar que, para que la paz, le, le pase, le pasen encima las encuestas del país, las encuestas de, ah, bueno, hasta las de Mitovsky. Ahí viene Mitovsky, siempre gane mi licenciado Peña, y ahí va ganando Claudia por, por 30 puntos. Entonces, sí, ese, esos personajes están llegando, y cómo será después, o sea, decir, cuando vean que, como van las cosas, pues, evidentemente, está muy, muy difícil que su campeona gane, porque además su campeona no se ayuda, ¿no? Todos los días saca una tontería, tapa una cámara, o, este, del chicle, o, bueno, de veras, es una cosa espeluznante. Ya no sabes qué va a ser el otro día, cuando dijo Xochitl, ahora sí voy a ser yo misma, todos, hasta Claudio dijo, no, agárrenla, ¿no? Entonces creo que, este, sí hay todo un desorden y un causa adentro, y la única, digamos, que tiene, por lo menos sí, sí poder, y sí, y sí mal entraña, por supuesto, es mi prima hermana, este, Norma Piñal, que ya vimos, que es capaz de cualquier cosa, el espíritu de las leyes que ha puesto a trabajar al interior del aparato judicial, en la mismísima tremenda corte, pues es espeluznante, ¿no? No hay un recato, no hay nada, o por lo menos tapa el ojo al macho, porque sí, sí lo que está haciendo ahí, está muy gacho y afortunadamente, pues por lo menos está, Lenia va a atresar para tratar de mejor, y además de explicar claramente las barrabasadas que se hacen ahí, entonces ya no sé las diferencias entre Norma Piña, entre la rabada, Quinquiteyes, y ahora Susana Zabaleta. Ay, pobrecita, pobrecita. Bueno, mi querido Víctor Aramburu, la ley de amnistía o la reforma a la ley de amnistía, dice el presidente que comenzaría a aplicarse en el caso Ayotzinapa, también menciona el caso de Israel Vallarta, y en la oposición ponen el grito en el cielo porque López Obrador quiere usarla para beneficiar a sus amigos, los narcos. Se les olvidó que los que tenían amistades con los narcos, y muy redituables, eran ellos, mi querido Víctor Aramburu. Sí, es el colmo del cinismo, digo, hay que recordar también que Norma Piña, el mismo día que declaran culpable un jurado a Género García Luna en Estados Unidos, ese mismo día, el Poder Judicial de México le libera las cuentas a Norma Piña, ha sido el mismo caso también con Luis Cárdenas Palomino. O sea, si hay un garante de la impunidad para el crimen organizado en México, pues ha sido el Poder Judicial, de ahí la necesidad del plan C, y pues limpiar. Si no, en México, pues vamos a seguir, se han reducido los niveles de corrupción, evidentemente, por medio de actos administrativos, pero en términos de la administración de justicia, pues queda mucho que debe ver todavía el sistema, y tiene que ver mucho con los sistemas judiciales, porque no nada más es el federal, también en los sistemas judiciales de las entidades federativas, pues están enquistadas unas mafias que nos mantienen justamente con estos niveles de impunidad, y a lo que lleva la ley de amnistía es precisamente a liberar a personas que llevan años en ese limbo judicial como el proceso de Kafka, literalmente kafkiano, pues que llevan años purgando condenas y que no se les ha sentenciado precisamente por estos jueces y que generalmente tiende a ser gente sin recursos, sin contactos, vamos, los llamados que muchas veces a lo mejor ni siquiera lo son, pero los delincuentes de Cuello Azul o que cometieron un acto menor, vamos, no son narcotraficantes ni asesinos como Genaro García Luna, y pues llevan años en la cárcel, entonces la idea detrás de esta ley de amnistía pues es liberar de manera expedita a estas personas pues que desgraciadamente pues son los que abarrotan las cárceles, en tanto que el Poder Judicial no quiere o no puede pues darle sentencia a estas personas ya sea para absolverlos o para, pues dado caso de que haya pruebas más allá de cualquier duda razonable, pues liberarlos, el problema es que no hace ni una ni otra, ¿no? y tenemos un rezago fortísimo en términos de personas pues que pudieran ser inocentes, que es lo peor que puede suceder en la cárcel, deja tú que haya un culpable suelto, que eso ya de por sí es grave, pero todavía es más grave tener a un inocente pues purgando una condena por algo que no cometió y seguramente pues ya sabemos cómo se las gastan, ¿no? Cómo se las gastaban las fiscalías, cómo se las siguen gastando las fiscalías, sobre todo, por ejemplo, la de Guanajuato, fabricando culpables y pues metiendo a gente que no tiene los recursos ni las conexiones para poder ganar su libertad y entonces pues va en ese sentido la ley de amnistía. Obviamente los miserables y mezquinos de la oposición pues van a decir escupiendo para arriba que se va a utilizar para liberar a narcotraficantes cuando efectivamente como tú bien mencionas, Vicente, pues está más que comprobado que los narcotraficantes pues están del otro lado, ¿no? Cabeza de Vaca es otro que afortunadamente el tribunal en una de esas de una decal por tantas de arena pues le invalidó la candidatura. Entonces, pues yo creo, espero que en los próximos meses o quizá años pues proceda su extradición y bueno, pues el caso está el caso por antonomasia de General García Luna y toda su red de corrupción que tenía en la Policía Federal. Así es, y para cerrar, Kurt, salvo que tú traigas otro tema, queda evidenciada la guerra sucia nuevamente en la mañanera y la vemos, la percibimos, la olemos, la palpamos en casos como la Ciudad de México, el cártel inmobiliario detrás, el caso de Morelos con Alito y la candidata que chapulineó de Morena al PRIAN en Puebla donde el panismo está horrorizado con la posibilidad de perder la gubernatura y ahora también la capital lo vemos por todos lados esta guerra sucia y sigue la mata dando también desde el extranjero, Kurt, salvo que tú traigas otro tema, te decía, te propongo este para cerrar. Sí, por supuesto que la guerra sucia sigue con todo, ¿no? precisamente con las candidaturas que mencionas y también hay el aspecto internacional como vimos con este reporte de esta semana. Nada más quería cerrar este, bueno, dando un poco más de perspectiva sobre lo que está pasando ahorita en Estados Unidos porque me parece interesante que el público, muchos de nuestro público está ahí, ¿no? Esto empezó con una universidad, que es la universidad de Colombia ahí. Colombia es una universidad de élites, ¿no? Ellos forman pues a la nueva generación de élites o incluso opresores, lo queremos ver así, ¿no? Lo que más ofendió al establishment de Estados Unidos es que pues sus propios hijos estuvieron haciendo un campamento, ¿no? a favor de Gaza. Luego, pues, hacen entrar a los policías, arrestan a unos 100, al día siguiente vuelvan a establecer el campamento, ¿no? Que fue un acto de valentía. Nada como lo que están pasando a los mismos palestinos, pero pues en un país tan adormecido como es Estados Unidos recientemente en términos de lucha social fue un paso, ¿no? Luego, pues había gente desde afuera de la reja, es decir, encerraron a los estudiantes dentro del campus, llegó gente desde afuera de la reja, apoyando desde afuera porque no podían entrar. Y pues esa gente también hubo arrestos y desalojó y todo eso. Luego, esto empezó a pasar a otras universidades. Pasó a Yale en Connecticut, pasó a MIT en Boston, hoy mismo Harvard, pasó a la Universidad de Michigan, pasó a la Universidad de Minnesota, pasó a la Universidad de Carolina del Norte. Y en todos estos casos, en todos, ha habido represión y arrestos. Y esto, pues pinta por seguir y seguir diseminándose y creciendo, ¿no? ¿Por qué es importante? Porque Estados Unidos tiene un sistema bipartidista que realmente lo llaman unipartido, ¿no? Las repúblicas demócratas, sobre todo en términos de política exterior y ambos partidos están a favor de este genocidio, ¿no? Acaban de votar unos 25 mil millones para que esto siga, ¿no? Para que esta matanza siga, ¿no? Y también, pues, unos 65 mil millones más para que la matanza en Ucrania siga, ¿no? Que es otro tema, pero relacionado, Porque todo este dinero va alimentando a la industria armamentística, ¿no? Que es donde va a ir a parar la gran mayoría de sus recursos. Al mismo tiempo, puedes ir a cualquier ciudad de Estados Unidos y ver a gente en situación de calle, ¿no? Gente viviendo y durmiendo en sus coches, ¿no? Gente sin siquiera para poder comer, para el día siguiente. Esto en cualquier ciudad puedes ver. Y lo que es importante para eso es que si los partidos y el sistema político no está oponiendo ninguna resistencia a esto, tiene que provenir de alguna parte. Y en este caso son los estudiantes que están lanzando esto y de manera muy espontánea, ¿no? Y de manera muy orgánica, ¿no? Y enfrentando, pues, los policías y ahora la derecha en Estados Unidos se están diciendo que pues deberían mandar a la Guardia Nacional, ¿no? Porque la policía no fue suficiente, la Guardia Nacional justamente para reprimir estudiantes con incluso más uso de fuerza. Y esto obviamente pues nos remite a la época de Vietnam cuando justamente la Guardia Nacional entró en varias universidades, abrieron fuego y mataron a algunos estudiantes, ¿no? Entonces es muy importante estar muy pendiente de eso porque si hay la poca posibilidad de que hay de que se para este genocidio va a provenir ahora desde la generación estudiantil ahorita a Vicente y también está pues hay algo de eso en otros países como Italia y demás y tiene que provenir de ahí porque estos son los países que están aumentando y financiando este masacre. Además quería pasar un momento más en esto porque me parece importante. Muy importante, muy importante mi querido Kurt, muy importante y si me permites pues te pido que cerremos invitando a la audiencia de Sin Censura a apoyar tus esfuerzos independientes. pues muchas gracias Vicente justamente estoy en Twitter estoy tuiteando mucho acerca de este movimiento estudiantil este arroba Kurt Hackbar este también escribo en la revista Jacobin y aquí en México en la revista Sentido Común junto con mi querido este compañero Víctor y también tenemos nuestro podcast Soberanía The Mexican Politics Podcast donde hablamos de todo eso en inglés subtitulado este para el público angloparlante y para los mexicanos descendientes de emigrantes que están en Estados Unidos eso está en YouTube Spotify y Apple Podcast y acabamos de mejorar el asunto de los subtítulos que estaban un poco a veces raros los subtítulos y ahora van a ver este mejor servicio en cuanto leyendo esos subtítulos entonces vayan a visitarnos ahí en Soberanía también. Te agradezco mucho Kurt un abrazo hasta Oaxaca Víctor Aramburu hay que invitar también a la audiencia a tus esfuerzos Pues muchas gracias Vicente que gusto coincidir en esta ocasión contigo con Jairo y con Kurt pues ojalá se siga se repita en el futuro ahí me pueden encontrar en las cápsulas de Economía con Sazón que salen todos los martes bueno de hecho ayer salió una en donde pues cosas que no van a ver en otros medios que por ejemplo México fue el cuarto país con el mayor avance en el índice de desarrollo humano que publica el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y bueno pues evidentemente estas no son noticias que van a ver en latinus o medios de ese estilo o en programas de Televisa también me encuentran en lo más absurdo en los medios que también pasa por Capital 21 los sábados a las cuatro y media sino también lo pueden encontrar en las redes sociales de Capital 21 ahí nos pitorreamos justamente pues de estos personajes mediáticos que están en decadencia y como mencionó Kurt somos compañeros ahí de pluma en la revista Sentido Común pues este mes me tocó escribir ahí un artículo precisamente hablando sobre la política exterior de México durante el periodo neoliberal y pues como hubo bastantes episodios muy vergonzantes además pues de ser totalmente entreguista y sumisa a los intereses de Estados Unidos y bueno pues agradezco mucho este espacio y qué gusto haber coincidido con Vicente con Jairo y con Kurt Gracias Víctor mi querido Jairo Calixto Albarrán también con la invitación para esta audiencia diferente e inteligente Mira mi querido maestro y amigos este Kurt y y este toda la banda el maestro barambucano pues primero antes que nada digo es neta es neta es neta o sea es neta nada más rápidamente hay gente que dice que que tabuada tajada se que este busca la manera de deslindarse de del cartel inmobiliario del pan yo creo que no que es al revés creo que el cartel inmobiliario del pan ya se quiere este alejar de de tabuada porque lo está desprestigiando muy gacho entonces nada más quería dejar asentado ese punto en particular pero ya saben que pueden encontrar en la roba Jairo Calixto ahí siempre hay emoción hay locura hay bots y también gente chida entonces se pone se pone muy bueno también pueden encontrar eh lo todos los días de lunes a viernes eh mi columna política cero en el periódico milenio lunes, martes y miércoles eh también se publica en el periódico impreso entonces hay también hay mucha diversión ahí y también me pueden encontrar los domingos en Operación Mamut en Canal 11 un programa de de sketch político muy divertido entonces este no se lo no se lo pierdan entonces pues ahí ahí andamos y los sábados en el Teatro Bar El Vicio en Coyacán con la Reina Chulas estamos en un en un homenaje cabareteado a Rosario Castellanos que se llama El Eterno Femenino todos caigan cáguenle ahí a las siete y media de la noche están cordialmente invitados Vicente maestro cuando quieran cáguenle por ahí serán bienvenidos para que este se pongan hasta el queque muy bien mi querido Jairo te mando un abrazo gracias Víctor un abrazo Kurt muy buenas tardes a los tres nos vemos muy pronto aquí en Sin Censura y hoy de un